Estoy sentada en el control de un playstation. Esto sale así para que pueda usted poner ahí las bebidas, puede usted jugar ahí. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer este sillón? Estos son ocho días que se demoran haciendo esto. Y uno, por ejemplo, decide qué color lo quiere hacer. El color decide usted, el tamaño igual, porque se le puede reducir o ampliar más. Hay bastante competencia y uno tiene que salir adelante. Y para salir adelante no necesariamente innovar y hacer algo diferente. ¿Esto es un sillón, una banquita? Sí, es el fantasmita del Pac-Man. La verdad son muebles que se vienen a la idea, por ejemplo, como un zapato. Digo, voy a hacerla en gigante. Entonces, tenemos la idea de hacerla en gigante, empezamos a hacer una maqueta, diseñarla, a ver los materiales que se adapten al modelo que se va a hacer y se va creando uno a uno. Nunca va a haber límite para el diseño. El más loco puede ser el de la calle o el urbano, porque tiene, simula que fuera una calle el asiento. El espaldar es una pared y tiene un hidrante como brazo y un basurero al otro brazo. Ese es lo más loco. Este se puede armar. A ver, vamos a montarlo. A ver, mire, se forma el yin-yang. Sea moverle, lo pueden mover y darle a otras formas, que lo hemos visto, por ejemplo, así, como para una sala de residuos. Primero empezamos con el boceto. Al tener uno un boceto, ya empieza a ver las maderas que se necesita y mandamos plantillas a la carpintería. En la carpintería arman todo el armazón, lo que es de madera, y empezamos vuelta nuevamente lo que es las telas, al trabajo, con los compañeros de trabajo. Un sillón temático lo estamos montando entre unas cinco personas. Tenemos el microcuero, que es el que simula hacer cuero. Tenemos telas, tenemos viniles, tenemos expandibles, en todo. Es que para este trabajo que tenemos nosotros, tenemos que utilizar todo, inclusive materiales que son para cartera, para botas. Estos son, más o menos, un corte inglés, en mueble. Tiene la línea inglés, pero lo hicimos de exagerar un poco para que tenga algo diferente. Entonces, le exageramos en el alto, en el ancho, en los pulpiados, en el capitone, que es un poco más grande. Este tiene copal. Está trabajando en copal, todo lo que es el sillón. En copal tenemos, de ahí viene una esponja de alta densidad, recubierto de plumón, todo lo que tiene recubierto de plumón, y de ahí viene la tela. Hemos trabajado la tela extraída del exterior, pero es por lo que, por estos detalles, pero ya se está trabajando aquí lo que es sublimado. Ya se puede hacer aquí esto, en textiles, y se puede igual hacer lo que te guste, personalizar el sillón. Más o menos, ¿de cuánto a cuánto van los precios de cada producto? Dependiendo de ahí, desde 450, 850, 1200, dependiendo del tamaño y la complejidad del mueble. El palet realmente es una estructura de madera. Sirve para transportar cargas, unos son más usados que otros. Muchas veces me he criticado viendo palets en la calle, que realmente a veces te llega un cargamento y la gente dice, ¿qué hago con esto? Y los bota. Entonces, a veces los veía en la calle y decía, ¿por qué no aprovechar esa madera? Lo que nosotros hacemos es lijales, masillales, darles un color y hacer los muebles, ¿no? Esto es una base para una sala, puede quedar muy bonito con tapicería. El primer proceso es básicamente lo que estás viendo, palet tal cual. El segundo proceso es, lo ves al palet, pero ya no es el palet entero, como esto. Ves el taco del palet, ves las mismas, la misma característica del palet, una madera al ladito de otra. Pero hacemos cajoncitos, hacemos funcional, ¿no? Hacemos un velador, este es un velador. Y el tercer proceso es cuando desarmamos totalmente el palet y hacemos otra cosa diferente. Que no ves el palet, pero es madera de palet. Este te puede servir para un montón de cosas, ¿no? Es un aparadorcito con patitas. Igual, esto es de madera de palet. Hay unos palets que vienen con tacos, otros que vienen con unos listones. Entonces, los listones son estos. Les torneamos en el taller y les hacemos patas. Tenemos estos anaqueles, muebles de televisor, mesas. Hemos tratado de mezclar la madera de palet con diferentes cosas, con cerámica, con hierro. Esta mesita es totalmente hecha de madera de palets, puesto una cerámica encima. En general, casi todos los palets son de pino. Dependiendo del estado en el que está, primero le desarmamos, ¿no es cierto?, y le sacamos los clavos. Hay unos que vienen muy buenos, entonces están ya cepillados y están lijados. Hay otros que están como mucho más golpeados y más sucios. Y hay unos que realmente están hechos pedazos, que están deteriorados, que han estado en el exterior. Entonces, ahí primero hacemos una evaluación de para qué nos sirve cada tipo de madera. Si bien queremos que se vea rústico y que se vea como, si quieres, con un toque un poco industrial, ¿no es cierto?, que es la naturaleza de este material, siempre tratamos de llevarlo más a un nivel de carpintería un poco más fino. Tenemos esta política de conseguir una amistad con nuestros clientes. Entonces, de cierto modo, sí podemos reflexionar sobre decir, si te alcanza con este presupuesto, si no te alcanza. Entonces, tenemos como esa ventaja, ¿no?, de precios. Si es más barato comprar un mueble de palets, definitivamente es una alternativa para este momento, ¿no?, económico de todo. Si el palet está en mal estado, nosotros tratamos de darle vida. Le damos productos para que no le caiga hongos, para que no le caiga polilla. Entonces, realmente sí son bastante duraderos. Si le tratas bien, te puede durar 10, 15 años un mueble de paleta. ¿Esta es una estación de oficina? Sí, prácticamente por el tamaño, recomendable para una gerencia general, para una presidencia, la papelera, el archivador. Tenemos ya prácticamente espacios o áreas de trabajo para áreas administrativas. El cartón corrugado, tenemos dos caras lisas, dos liners externos y tenemos una onda o corrugado medio. De estos tres papeles se compone el cartón. Tenemos cartones con espesor de 2 milímetros, espesor de 3 milímetros, espesores de 4 milímetros y de 7 milímetros. La juventud actual es la que le mete más confianza. De tratar de que vienen a la ciudad, amoblar un departamento muy rápido, tener algo diferente, tienen ideas nuevas. Entonces, creo que a los jóvenes de ahora le meten un poco, promueven más lo que se refiere a este tipo de materiales. Estamos en una sala de hogar que inicialmente, para comodidad, te ofrezco sofás con espaldar alto. O también tenemos acá una opción, un sofá con espaldar bajo, una mesa de centro. Es decir, el corazón de mueble. Estas son entonces las estructuras que mantienen la fuerza. Que dan resistencia al sofá. Nosotros estamos combinando ahorita, para tener mayor rigidez y firmeza, la base de la mesa en aglomerado y el resto de la estructura de la mesa es en cartón. El cartón es muy noble que te permite crear. Tomando en cuenta que mientras no tenga contacto con agua, que es su enemigo número uno, tranquilamente puedes crear. Es un producto ecológico, 100% bio. Tratamos de promover eso, ¿no? Todos nuestros desarrollos parten y nacen desde aquí. Nos encontramos en un dormitorio, una cama, dos veladores, podrás soportar unas 400, unas 500 libras de peso sin problema. Y hagamos la prueba. Entre tu 185 y mi 130, necesitamos a alguien más. Estamos muy bien. No se dobla, o sea, está... La firmeza y la rigidez se mantienen. Nos encontramos en una decoración de cartoplas, que es el material idóneo para que esté en un ambiente abierto. ¿Cuánto tiempo se puede armar una silla? Un minuto, un minuto y medio máximo, porque es algo fácil de armar. Y veámoslo si es en la práctica, sin problema. A Ronald le tomó un minuto 33 armar una silla. Sí, es algo muy ágil, muy fácil, que cualquier persona lo pueda armar de diferente edad. Para decorar un departamento, todas sus áreas, que se comprende sala, comedor, dormitorio, una sala de estar, un desayunador, debe estar más o menos entre unos 1.500 a 1.800 dólares.